Bendecida tarde, te habla la Chipsa Irelia. Aquí tenemos unos pimientos naranja o orange, relleno de carne de res molida, vegetales y queso. Está hecho al horno. Aquí tenemos un arroz con maíz fresco y zanahoria, verduras, cilantro, apio, puerdo y perejil. Con lo que mantequilla está delicioso. La carne fue cruda, se coció dentro del pimiento. Sabes que no regalo comida, no vendo comida, vendo mi trabajo como chef profesional o profesora culinaria en tu casa por citas previas. Ve a mis redes sociales, instagram. Facebook y Youtube, las delicias de la Chef Zaireli y verás cómo contratarme por citas previas. Buen provecho.